Sin embargo, el Tribunal Supremo de Justicia aún no ha recibido ninguna demanda de juicio de responsabilidades en contra de la Presidente Yanine Áñez. Una vez lo hagan, aseguran, tendrán un plazo entre cuatro y seis meses para analizar las pruebas y pronunciarse. De acuerdo a los plazos procesales, un eventual juicio de responsabilidades demoraría un tiempo de cuatro o seis meses. El Presidente del Tribunal Supremo de Justicia lo explica de esta manera. Para percutar la aprobación de un juicio de responsabilidades se necesitarían mínimo unos cuatro a seis meses, o tal vez un poco menos. Entiendo que todo gira en torno a los plazos procesales y a la dinámica que se genere en la instancia legislativa. El procedimiento consiste en que la Asamblea envíe una posición acusatoria a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Y después de ver los indicios se presentará un pliego acusatorio y después la Sala con la aprobación del Tribunal Supremo lo remitirá a la Asamblea Legislativa y esta instancia tendrá que aprobar dicha acusación. Lo que representa la aprobación del juicio de responsabilidades ya es otro escenario en el cual previamente se tiene que presentar una proposición acusatoria por parte del Fiscal General a lo que es la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia. Posterior a 15 días existen los indicios, presentará el pliego acusatorio y la Sala con la aprobación del Tribunal Supremo remitirá a la Asamblea Legislativa plurinacional y en ese marco es que esta última instancia tendrá que aprobar o rechazar el juicio de responsabilidades. Este es el marco legal de acuerdo al presidente del Poder Judicial en el que tendría que actuar la justicia con relación a un juicio de responsabilidades.